Me vuelves a ocultar, que por lo que dirás, yo no quiero jugar, es el juego jamás. Que hay de malo en gritar, que sentimos amor, dime que esto está mal, y en el error soy yo. Ya menos claro que alguien se nos cobró, y eso ya no es ser, si es así digo adiós. Gracias. Gracias.